¡Dice! En el parque de una plaza había un pa-pa-pa-pa-lorito Y alumbraba la pareja cuando se daban besitos ¡A la vista de Ojo! En el parque de una plaza había un pa-pa-pa-pa-lorito Y alumbraba la pareja cuando se daban besitos había un paro, había un paro, había un paro, faro, farolito Adiós paro, adiós paro, adiós paro, 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 parolito Un muchacho enamorado que paso, paso, pasito Quiso de todo apagar y romper el paro, parolito Un muchacho enamorado que paso, paso, pasito Quiso de todo apagar y romper el paro, parolito De romper el paro, romper el paro, romper el paro, paro, parolito En el parque de una plaza de Farolito Y alumbraba la pareja cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Y hizo el todo apagar y rompe el faro Farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Farolito Sigue bailando, sigue cantando Baila, baila, baila Me llaman el regalo, porque bailo pegadito Me llaman el regalo, porque bailo pegadito Por gusto con el rojo y pantalones cortitos Un salón de los ojos y pantalones cortitos Pegadito, yo quiero bailar Pegadito, con la madruna Pegadito, con la madruna Pegadito, yo quiero bailar Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito ¡Eje! 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 Me llaman el regalo, porque bailo pegadito Me llaman el regalo, porque bailo pegadito Por gusto con el rojo y pantalones cortitos Me llaman el regalo, porque bailo pegadito Con la madruna, pegadito, yo quiero bailar Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito Pegadito, 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 pegadito Me llaman el regalo, porque bailo pegadito Me llaman el regalo, porque bailo pegadito Y dos centros se los quemó el regalo y rojo matando Pegadito No quiero bailar, pegadito Por la madruna, pegadito Con la madruna Pegadito Por custom, y dos centros te lo recorreo Pegadito, peradito, pegadito, pegadito 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 ¡Hey! ¡Esa timbareca, madremeta! Y de los ejes, y de los papás, y de las zumbias Las palmas arriba, las palmas arriba, mi gente Esa es la palma, las palmas arriba Palmas arriba, todo el mundo que suene Que suene, que suene, que suene Como está el ambiente Eo, 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 que si Arriba las palmas arriba, 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 arriba El grito, el grito, el grito Y dice Y le maté un chacaré, me dijo mi novia noche Y del cuero yo le haré una bolsita de roche Y le maté un chacaré, me dijo mi novia noche Y el cuero yo le haré una bolsita de roche Y también sus zapatos Para bailar charanca, llevarla del viaje Contigo a la pachata Y también sus zapatos Para bailar charanca, llevarla del viaje Contigo a la pachata Y ya acá le doy 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 a la pachata Así lo voy a esperar para matar los condenados Que levanté un chacaré, me dijo mi novia noche Y después lo violé, una bolsita de noche Que levanté un chacaré, me dijo mi novia noche Y después lo violé, una bolsita de noche Y también sus zapatos, para�uerras de viaje Y también sus zapatos, para bailar de viaje Saquaré del pantano, no tengo que esperar Saquaré del pantano, no tengo que matar Saquaré del pantano, no tengo que esperar Saquaré del pantano, no tengo que esperar Gracias amigo Gracias por haber venido esta noche A compartir un rato con tus amigos Los Reales de Playa De la música ranchera Los que estamos quedando con cordón y guitarra De aquellos años cuando empezamos En el sasto Hugo Chavo En el techo El tubo jefe Burgos En los timbales Buenaudio Alpinosa De la cordón y de la iglesia Enrique, que es de Saura Manuel Montesino, muchísimas gracias Que lo hayan pasado, muchas gracias Y el que está grabando Roberto Oñencuñín Y también sus zapatos De barra de viaje Y también sus zapatos De barra de viaje Y también sus zapatos Sacaré del pantalón No tengo que esperar Sacaré del pantalón Y lo tengo que matar Sacaré del pantalón Y lo tengo que esperar Sacaré del pantalón Y lo tengo que matar Gracias, muchas gracias Gracias, gracias Saludos